Querido Dios y Padre amado, esta noche queremos que si Jesús vive, nuestras iglesias también puedan vivir. Pedimos, has escuchado nombres, personas que han tomado un tiempo quizás en el trancón de la carretera y han escrito para que oremos por su iglesia, personas que nos escriben desde países muy lejanos, otros desde otros estados de este hermoso país, Estados Unidos, pidiéndote Dios eterno en esta hora que tú incluyas nuestras iglesias y que si algo se está muriendo en ellas, el Dios de la resurrección lo pueda levantar. Muéstranos a través de tu palabra esta noche que no todo está perdido, que si Jesús es el centro de nuestros santuarios, dejarán de ser edificios y se convertirán en casa para Jehová. Gracias Padre eterno, porque no importa si las iglesias que hemos mencionado tienen comodidades o no, no importa si tienen los lujos que necesitan para que la gente se sienta cómoda, lo importante es que si no tuviesen nada de eso y tienen a Jesús, lo tienen todo. Padre eterno bendice nuestras iglesias, bendice Padre eterno nuestros santuarios y permite que el dolor del mundo no afecte nuestra iglesia, permite que la frialdad del mundo no afecte nuestra iglesia y permite Dios eterno que porque tú vives nuestras iglesias en el nombre de Jesús puedan también vivir. Abrimos tu palabra esta noche en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, abra su Biblia conmigo, yo quisiera esta noche que usted tomara su teléfono y usted publique ahora antes de abrir la palabra de Dios, entre a su red social, allí a Facebook, a Twitter, a Instagram, donde usted quiera y escriba esta frase, si Jesús vive, mi iglesia también vivirá. Y cuando escriba mi iglesia ponga el nombre de la iglesia suya, sea los peregrinos, sea Norwez, sea su iglesia donde usted se crió en Cuba y escriba allí en las redes sociales, ahora mismo escriba esta frase, si Jesús vive mi iglesia, por ejemplo yo voy a mencionar la mía que son dos, mi iglesia de Betel, que fue donde me crié, donde nací, no donde me dieron este cuerpo porque no tengo mucho, pero mi iglesia de Betel en Santiago, República Dominicana y también mi amada iglesia de los peregrinos. Así que tome su celular, la iglesia, sí señor, la iglesia de Bélgica, no se puede quedar afuera, escriba allí, si Jesús vive mi iglesia y ponga su nombre allí, de su iglesia, también vivirá y publiquenlo en Facebook y póngale el hashtag, póngale allí IASD que significa iglesia bendita del séptimo día, los peregrinos, IASD los peregrinos o ponga el vive, hashtag el vive 2016, para que todo lo que aparezca con iglesia de los peregrinos, usted lo pueda encontrar allí. Señores, qué linda la tecnología, así que comparte ese mensaje de esperanza y ahora agarre su mismo teléfono, agarre su iPad, su iPod, su Blackberry, su Android, su Apple, agarre su Biblia y vamos a ojear páginas santas ahora en el nombre de Jesucristo. Prepárese, voy a compartir con ustedes los siete pasos que debe dar una iglesia para que se muera. Pastor, pero no estamos hablando de vida, yo le voy a dar los siete de la vida ahorita, pero le voy a dar primero siete pasos que dan las iglesias para morirse. Si las iglesias dan esos siete pasos, mire, no hay versículo de memoria, no hay nada que la saque. Siete pasos bíblicos que están matando las iglesias. Yo estuve buscando en internet, usted sabe que uno ahí en googleando, en Google, buscando cuántas iglesias nacen al año, solamente en Estados Unidos. Al año, solamente en Estados Unidos, más de 19 mil iglesias nuevas al año. En un año. Pero también me causó una curiosidad, ¿y cuántas cierran al año? Señores, la mitad. Por lo tanto, de 19 mil que nacen, unas 10 mil iglesias, 9 mil 500 iglesias, cierran cada año. Lo que está diciendo esto es que es cierto, hay iglesias que se están muriendo y hay otras que ya se murieron. Siete pasos que da la Biblia para matar una iglesia. Paso número uno, Juan capítulo 17. Y vaya conmigo al versículo 21. Si usted quiere matar una iglesia, este es el primer paso. Juan 17, 21, dice el texto bíblico, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El primer paso para matar una iglesia es que no estén unidos. El enemigo, cuando una iglesia no está unida, automáticamente, sin matarse mucho, él ya ganó. Porque si él quiere destruir a alguien, si él quiere destruir una familia, él no agarra a la familia completa. Él separa al esposo, él separa a la esposa, él separa al hijo en la escuela para que le pongan filosofías extrañas en la escuela, él separa al otro hijo con una novia que parece sobrina de Dalila, y entonces los agarra separados, y cuando los agarra separados, el enemigo, ¿qué cosa? Ya ganó. Primer paso para matar una iglesia, que la iglesia esté como desunida. Cada uno agarrando por su esquina. Si la iglesia suya está cada uno agarrando por su lado, preocúpese, váyale comprando un féretro, váyale comprando un ataúd, váyale haciendo el hoyo, que la iglesia pronto, ¿qué cosa? Se va a morir. Escúcheme, paso número uno, para matar una iglesia, ¿cuál es? La división, que la iglesia esté dividida, y se divide este grupo por aquí, se divide otro grupo por allá, y este por aquí quiere hacer esto, y aquel por allá, y todo el mundo quiere ser jefe, y nadie quiere ser cola, y todo el mundo quiere ser oreja, y todo el mundo quiere ser ojo, y todo el mundo quiere ser boca, y todo el mundo quiere ser cabeza. Hermanos, la Biblia dice, mata una iglesia, divídela. Paso número uno, según Juan capítulo 17, versículo 21, es divida la iglesia. Paso número dos, Mateo capítulo 15, versículo 14, y escuche cuál es el segundo paso, para matar una iglesia, y sepultarla, y cerrar la puerta, o la piedra, para que nunca más se levante. Juan capítulo 15, versículo 14, dice lo siguiente. Mateo, perdón, Mateo 15, versículo 14, dice, Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán, ¿a dónde? En el hoyo. Escuche esto, hermano. Segundo paso, para que una iglesia se muera, que la dirijan los hombres. No hay receta mejor para matar una iglesia, que sean los hombres los que tomen las decisiones, y no un así dice Jehová. Escúcheme, y usted lo va a descubrir en todos los lugares. Todo el mundo tiene lo que en psicología se llama preferencias, y la preferencia es en todo. Yo tengo mis colores favoritos, yo tengo mi música de preferencia, yo tengo mi comida de preferencia, yo tengo mi forma, mis tiendas favoritas de preferencia, yo tengo mi línea de libros que compro cuando leo de preferencia, yo busco mis segmentos de preferencia en el periódico. Todo el mundo tiene preferencias, por lo tanto, si la iglesia se dirige por la preferencia de todo el mundo, la matamos. Escúcheme, si la iglesia se dirige por la preferencia de como yo quiero que se haga en la iglesia, o como él quiere que se haga en la iglesia, automáticamente matamos la iglesia. Porque todos tenemos preferencias ¿cómo? Diferentes. Ahora, cuando la iglesia se une, cuando la iglesia se agrupa, para seguir no la preferencia mía, sino la preferencia de Dios, habrá vida en el nombre de Jesucristo. Pero cuando queremos poner, imponer, mi preferencia, estoy haciendo el hoyo a mi iglesia. Paso número uno para matar una iglesia, ¿cuál es? Divídela. Paso número dos para matar una iglesia, que la dirijan los hombres. Y mire qué lindo lo dice la Biblia, la Biblia dice, un ciego guiando a otro ciego. Señores, yo no sé si alguna vez usted ha jugado a uno de esos juegos que se utilizan de confianza, que se hacen en los campamentos de jóvenes y todo eso, que viene uno y le dicen a uno, mira, cierra los ojos. Y después le dicen a uno, déjate caer. Como que uno se deje caer así como que, hermano. Y le dicen, no, no, vamos a comenzar, porque el juego, eso es un juego de psicología, si usted no sabía. Él comienza, uno dejándose caer un poquito, y la persona lo agarra aquí cerca. Después otro poquito, la persona baja un poco más la mano aquí cerca. Y después, es allá abajo. ¿Usted entiende? Y cuando uno va para allá abajo, normalmente, el 94% de las personas no se deja caer así porque sí. Normalmente, cuando siente que ya no lo están agarrando y que va hacia abajo, doblo las piernas o las rodillas, porque dicen, no, no, para caer de parda mejor caigo de nalga. ¿Me entiende? Porque la gente, la Biblia le dice, óyeme, ten cuidado, no confíes en quién. En los hombres. Yo tengo mi frase. La frase mía es, DTA. Y todo el mundo me pregunta, y le digo, mira, ten cuidado con DTA. Y me pregunta, pastor, ¿y qué significa eso? Don't trust anybody. Escúcheme, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y queridos, yo quiero ser bien claro esta noche, para que usted no sienta que yo le estoy tirando a usted, ni en los líderes religiosos. Porque muchos de los problemas que están enfrentando las iglesias de hoy en día, es porque el líder religioso quiere dirigir la iglesia bajo su preferencia, y no bajo la preferencia de Jehová. A mí me dio, mire, a mí me dan unos corajes santos, pero calladito. Me mandaron un video por Facebook. Yo ni quise averiguar dónde es que ese hombre es pastor. Un pastor de una denominación religiosa, por respeto, nosotros no criticamos ninguna iglesia, lo voy a hacer. Y el video es un hombre que se le ocurrió, escuche esta idea, que él ya es tan santo, que él no puede pisar la tierra. Agarra, escucha esto. Y entonces, cuando él llega en su carro a la iglesia, esto es lo que sucede. Los hermanitos, porque ahí me da una cosa, mire, los hermanitos se tiran al suelo, atienda, atiende, los hermanitos se tiran al suelo para que él le pase por arriba, porque él no puede pisar en la tierra. Mire, hermano, cuando me pase a mí, le agarro una pata y le muerdo allí en el hombre que vive. Entonces, ya no se puede, oígame, ya no se puede confiar ni en los líderes. La Biblia lo dice, la Biblia no dice, no es que no confíes solamente en este, sí, en este, no, no, oígame. La Biblia dice, don't trust, ¿qué cosa? Anybody. No confíes en nadie, porque la gente, el enemigo utiliza personas para desenfocar la iglesia, número uno, para desenfocar los líderes, número dos, para desenfocar la hermandad, número tres, y para matar la iglesia. Paso número uno, para matar una iglesia, ¿cuál es? Divídela. Paso número dos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que la dirijan, ¿quién? Los hombres. Agarre ahora, paso número tres, Josué capítulo siete, versículo trece. Que se escuche la paginita, así me gusta, así que se escuche eso. Señor, aquí es que está el mensaje de Jehová, la vida está en la palabra de Dios. Josué, la vida no está en TV y novela, la vida no está en selecciones, la vida no está en las revistas del mundo, no, no, óigame, la vida está en la palabra de Jehová. Josué capítulo siete, versículo trece, dice la palabra de Dios. Le dijo Jehová a Josué lo siguiente, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Escúcheme, si usted quiere matar una iglesia, no mantenga el pecado oculto en la iglesia. Hay gente que sabe que el sobrino suyo, que el primo suyo, que el hermano suyo, que el tío suyo, está viviendo una doble vida, pero como es tío, yo no digo nada. Permita, ¿sabe cómo se llama eso? Anatema en el pueblo. ¿Sabe qué dice el libro de Josué, capítulo 7? Dice, que por el pecado del anatema, que fue Acán solo, ¿quiénes pagaron las consecuencias? El pueblo entero. Y el Señor le dijo, miren, no oren, no den estudio bíblico, no hagan campaña evangelística, no pongan ningún hashtag en Twitter, no pongan ningún hashtag en Facebook, que ustedes no van a lograr nada, hasta que no saquen que, usted quiere matar una iglesia, apoye lo malo en la iglesia. Escúcheme, cuando nosotros estamos, una manita suave, no, porque que mire, que no, que tú sabes, es que el pecador, es que, ay, hay anatema en el pueblo, y hasta que el anatema, no sale de la iglesia, escuche esto, dice la señora Juárez, relatando este texto bíblico, ella dice, la bendición, no va a venir, a la iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, queridos líderes religiosos, que me están escuchando en esta hora, déjeme decirle, usted tiene, que pedirle al Dios del cielo, que le ayude, a sacar el anatema del pueblo, porque mientras el anatema está, la iglesia no crecerá, y escúcheme, y la iglesia, se va a sepultar, pastor, dirá usted, entonces, yo me voy a convertir en el chivato, no, me lea Mateo 18, 15 al 17, hay un proceso allí, que la Biblia dice, usted puede ir donde esa persona, y decirle, mira, yo sé que tú estás medio sinvergüenza, yo vine a orar por ti, para que el Señor, esa sinvergüenza te la quite, no estamos diciendo a usted, que te venga ahora, hasta chimoceando, y todas las cosas, no es eso lo que está diciendo, el texto bíblico, pero queridos, si vamos a morir todos, y hay una podrida, ¿qué usted tiene que hacer, con la podrida? compadre, porque somos manso, pero no somos menso, cuando hay anatema en el pueblo, los inocentes, son los que van a pagar la consecuencia, y sabe quiénes son los inocentes, son los hijos de nosotros señores, escúcheme, no hay forma, de que nosotros, podamos hablarle con autoridad, a los hijos de nosotros, cuando ellos saben, lo que nosotros hacemos fuera de aquí, mientras hay anatema en el pueblo, no estamos matando solamente la iglesia, no estamos enterrando solamente la iglesia, estamos enterrando, a los miembros de la iglesia, y es la familia mía, por lo tanto, paso número uno, para enterrar una iglesia, divídela, paso número dos, que la guíen, los hombres, paso número tres, ¿cuál es? Hay anatema en el pueblo, hay que sacar el pecado del pueblo señores, la iglesia adventista, el séptimo día, yo la admiro, porque ha creado, lo que se llama, un ministerio de oración, lo que se llama, guerreros de oración, oígame, hay que orar hermanos, porque el pecado dice, esas cosas salen, con ayuno, y oración, no dice, reúnense, y bótenlo, dicen reúnanse, consagrense, busquen a Dios de corazón, si no se consagran, si no sacan el anatema, van a matar, la iglesia, paso número cuatro, y ahora que estoy entrando en calor, agárrese ahora, que ahora que esto se pone bueno, paso número cuatro, para yo poder matar una iglesia, primera de Corintios 1, capítulo 1, versículo 11 y 12, atiende ahora, aquí es que esto está bueno, primera de Corintios, capítulo 1, versículos 11 y 12, querido amigo, que está frente a su computador, busque allí, saque lo que, la Biblia, escriba, tome notas, porque usted puede estar matando a su iglesia, o posiblemente, usted puede evitar, que su iglesia muera, primera de Corintios 1, versículo 11 y 12 dice, porque he sido informado, acerca de vosotros los peregrinos, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, y escucha ahora, porque la contienda, versículo 12, quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, si usted quiere matar una iglesia, que hayan grupitos en la iglesia, escúchame, si tú quieres matar una iglesia, que hayan que cosa, grupitos en la iglesia, y algunos dicen, no porque yo soy de Arnaldo, gran cosa, no porque yo soy de Deni, gran cosa, no porque yo soy de Orozco, no porque yo soy colombiano, no porque yo soy cubano, no porque yo soy dominicano, no porque esta iglesia, la fundamos nosotros, no porque esta iglesia, de los fundadores, señores, escúcheme, esta iglesia, no es de Arnaldo, ni de ninguno de nosotros, esta iglesia es de Jesucristo, si usted quiere, mantener viva su iglesia, elimine que cosa, los grupitos señores, y la gente dice, escúcheme, hasta dicen más cosas, porque yo me la tuve que aprender, dicen, no, porque yo soy conservador, y otros dicen, yo soy contemporáneo, atiende, señores, o liberal, señores, escúcheme esto, ninguno de esos grupos, son bíblicos, el único grupo bíblico, se llama, el grupo de Jesucristo, y en ese grupito, estamos, ¿cuánto? Todos, algunos les gusta, los Geraldo del Rey solamente, otros les gusta, este, Lili Goodman, otro le gusta, ¿cómo fue el que vino aquí el otro día? Ricardo Rodríguez, otro le gusta, los orfeones, otro le gustan los coros, así como Spengler, que se crió, criando coros, oígame, eso no nos hace diferentes, porque aunque haya preferencia diferente, al final, somos todo de Jesucristo, y algunos dicen, escucha esto, porque me aprendí otro también, algunos dicen, no, porque yo soy vegetariano, hay esos grupitos también, y otros dicen, no, porque yo soy vejecarniano, y otros dicen, no, porque yo lo que como es solamente frutas, y otros dicen, escuche esto, porque esto se ha diversificado, y otros dicen, no, porque ahora lo que hay que comer es cosas crudas, miren señores, mientras usted no se coma, nada que tenga en Levítico 11, alabia a Dios, porque al final de cuentas, todos somos de quien, de Jesucristo señores, no importa la preferencia que usted tenga, por favor en el nombre del Señor, para que los peregrinos no se muera, para que la iglesia suya no se muera, entonces elimine, los grupitos, paso número uno, división, paso número dos, que la dirijan los hombres, paso número tres, anatema en el pueblo, paso número cuatro, cual es, no, otra vez, paso número cuatro, grupos, paso número cinco, para que una iglesia se muera, Santiago capítulo cinco, versículo quince y dieciséis, Santiago está más allá, después del libro de Hebreos, está Santiago capítulo cinco, versículo quince y dieciséis, dice así, usted quiere matar una iglesia, no haga esto, versículo quince, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, verso dieciséis, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados, la oración eficaz del justo, puede mucho, una iglesia que no ora, se muere, escúcheme, si usted viene a la iglesia solamente, a escuchar la palabra de Dios, y no sacan un momentito para orar, se muere la iglesia, y nosotros debemos entender, que lo que va a sostener nuestra vida, con los golpes de la vida, es la oración, mire, yo he conocido, yo aprendí a orar con mi mamá, mi mamá, una mujer de fe de verdad, mi mamá salía solamente, con el pasaje hacia Nueva York, de Dominicana, desde 1975, mi mamá fue la directora, de servicios comunitarios, en mi iglesia de Betel, en Santiago, y mami se propuso, en su corazón, yo recuerdo esa fecha, yo era un muchacho, mami se propuso, llevar a Dominicana, silla de rueda, máquina de oxígeno, llevar bastones, llevar camas, ¿cómo se llama?, deposición, llevar muchísimo utensilio, porque no había nada de eso, por allá, y cuando mami está empacando, le pregunta a mi papá, a Australia, ¿y dónde haces dinero, para tú comprar todo eso?, y dice, yo no necesito dinero, dice papi, pero, papi le decía, vieja mami, le decía, vieja, tú te estás poniendo loca, si en este país, nada es gratis, allá tampoco, y mami dijo, no te preocupes, yo voy, para allá, y mami se fue sin un peso, hacia Nueva York, y mami trajo 32 camas, y yo, pero será que mami, y dejó durmiendo en el suelo, a los enfermos, y mami no hablaba, ni una palabra de inglés, y mami iba, se montaba en los trenes, sola, se perdía de vez en cuando, iba para Brooklyn, y terminaba en New Jersey, pero, pero, iba, y se montaba, y se iba a los hospitales, buscaba la dirección, mire, yo quiero llegar hasta aquí, y le preguntaba a la gente, en el tren, yo quiero llegar hasta este hospital, no señora, mire, toma el tren A, y después agarre, en la quinta avenida, y agarre el cuatro, y mami se montaba, en el cuarto, y se iba a los hospitales, y cuando llegaba allá, preguntaba, hay alguien aquí, que hable español, en la puerta del hospital, y le decía, sí, sí, sí señora, yo quiero hablar con el gerente, de esto aquí, y mami se iba a hablar con el gerente, y le digo, mire, yo tengo una situación, mami traía fotos, tengo esta situación de enfermos, en mi país, y yo quiero que usted me regale, aunque sea una cama, y si no me da la cama, una silla y rueda, y si no me da la silla y rueda, una máquina de oxígeno, y si no me da la máquina de oxígeno, un batón, pero de aquí, yo no me voy sin nada, escúcheme, y sabe cómo era, que mami conseguía todo eso señores, mami se levantaba, a las cuatro de la mañana, mami doblaba las rodillas, y decía, señor, tú te imaginas, yo traía una camita, para acá hoy, tú no puedes darle a tu sierva, un batoncito, tú no puedes darle a tu sierva, una máquina de oxígeno, para esos hermanitos de allá, tú sabes el señor, lo que puede hacer una cama, más que un sermón, que predica el pateo en la iglesia, así decía mami, tiraba el pateo por el suelo, lo que puede hacer una cama, y mami se llevaba su cama señores, y mami regresaba con sus bastones, y la gente, el centro comunitario, en mi ciudad de Santiago, lleva el nombre de mi mamá, después que mami murió, le pusieron, le hicieron todo eso, por allá mami, porque mucha gente, se benefició de eso, es más, le digo más, la cama donde mami murió, la consiguió ella en Nueva York, eso es lo ilógico de la vida, pero esas cosas, se consiguen como, orando señores, cuando la iglesia deja de orar, cuando la iglesia deja de clamar, cuando la iglesia deja de buscar, se muere, por eso nosotros, si no queremos que la iglesia se muera, tenemos que cosa, rodilla hermano, cuando usted venga mañana, le voy a entregar un frasquito, se llama rodillón fuerte, para que usted se lo beba, tres veces al día, y le aseguro, que esa oración, va a resucitar su iglesia, en el nombre de Jesucristo, ahora, vamos a ver lo siguiente, sexto paso, para que una iglesia se muera, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, el libro de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, dice lo siguiente, más la hora viene, y la hora ya es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu, y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu, y en verdad, es necesario, que cosa, señores, si usted quiere, matar su iglesia, deje de adorar, y usted dirá, pastor, como yo puedo, adorar, ya la gente no dice amén, ya la gente, alguien dice aleluya, y todo el mundo lo mira, como diciendo, y este pentecostal, que hace aquí hoy, ya la gente, escuche, ya la gente no canta, todo un grupo de adoración, todo un grupo de personas, y se lo ponemos todas mujeres, no canta, se lo ponemos todo hombre, no canta, le ponemos un coro completo, tampoco canta, se lo ponemos solo, no canta, en dúo, en trío, que usted quiere, que le pongamos, la pista, la Biblia dice, adora hermano, nosotros no venimos, a la iglesia solamente, a estar sentados estáticos, como si fuera todo un monólogo, venimos a la iglesia, a adorar, y mire lo peor todavía, sube un hermano, y dice hermanos, llegó la hora, de que todos participemos, adorando, con nuestro diemo y ofrenda, con dinero, es que yo adoro, la Biblia no dice eso, do you follow me, la gente ya no adora, usted ve que los pastores, tenemos que decirle, amén hermano, y la gente dice, amén, aleluya hermano, aleluya, dígale al que está a su lado, gloria a Dios, lo que dijo el pastor, ya la gente, que cosa, no adora señores, oígame, que lindo es uno poder cantar, al Dios del cielo, que lindo es uno poder decir, ay señor, cuando uno escucha, que alguien dice, si Jesús vive, mi iglesia vivirá, y la iglesia dice, se da cuenta, porque se está muriendo la iglesia, amén, señores, la Biblia dice, que el que tiene el Espíritu de Dios, adora en espíritu, y que cosa, y en verdad, adora con alegría, adora con gozo, y no se, y ya, se quita la cabeza de la costumbre, que yo creo que la gente, va a morir de cáncer, en el cuello, porque llegan a las once y media, y a las doce y quince, comienzan, a verrelo, hay que para todo, hay que predicar la acción, y a verrelo, los que adoran el Espíritu, y en verdad, hermano, hasta la diabetes, Jehová se la arregla, para que escuche, la palabra de Dios, el problema es, que ya venimos, con un preconcepto, y creemos, que el Espíritu de Dios, solamente se manifiesta, de nueve y media, a doce, y que a las doce y quince, el Espíritu se fue, y gente que siente, ay hermanos, acerquémonos un poquito, más para acá, y dicen, ay no, no, esta es mi esquina, del 1984, y creen que el Espíritu de Dios, solamente se manifiesta, en ese quida, que si ese día, no está ahí, entonces el Espíritu, va a venir, y no lo va a encontrar ahí, adore hermano, si usted quiere, matar su iglesia, no haga nada, no adore, tranquilo allí, así vamos a cantar, santo, santo, usted escuchando a la gente, cantando el himno, feliz el día, escuche, hermanos, sube siempre una hermanita bonita, de nosotros, elegante, con un, una, fluidez, linda, y dice, apreciados hermanos, que lindo está este día, que lindo es, alabar al Dios Todopoderoso hoy, vamos a estar todos en pie, con alegría, y cantemos el himno, feliz el día, y la gente se levanta, y la música comienza, y los acordes suenan, y todo el mundo, y la gente, feliz el día, en que escogí, servirte, como diciendo, ay, que mala decisión yo he tomado, pregunto, sucede eso, sí o no, porque la gente, ya no, adora, usted quiere matar su iglesia, entonces, ¿qué cosa? No adore, mire, yo voy a predicar este sábado, el último tema de esta serie, y esta noche, si usted viene el sábado, yo lo voy a mirar a usted, el sábado, cuando estemos cantando, nuestro himno tema, que dice, él vive hoy, cante conmigo, vivirá, mañana, siga practicando, confío en él, ¿qué cosa? Pronto, a mi maestro, y ahora espero, me dará, la eternidad, señores, yo paré con sobrino de Félix Penley, ya yo puedo dirigir este coro, mire que lindo, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Adore queridos, séptimo paso para matar la iglesia, agarre ahora, nos vamos a las 12 hoy, agarre, séptimo paso para matar la iglesia, Éxodo capítulo 32, señores, no me punchen mucho, que cuando yo me meto en el gozo, olvídense que yo no tengo retroceso, Éxodo capítulo 32, séptimo paso para matar la iglesia, escuche esto ahora, Éxodo 32, dice el texto bíblico, lo siguiente, versículos 5 y 6, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana con este becerro será fiesta para Jehová, y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y a regocijarse, usted quiere matar una iglesia, no trabaje, no hay cosa que mate más rápido a la iglesia, que la iglesia que no haga obra misionera, que no haga servicio a la comunidad, que no invite a alguien, que no vaya a visitar los enfermos, que no visite los hermanos, que no pudieron venir, ah no, porque el pastor es que tiene que hacer eso, compadre, porque eso no está cayendo en pedazos, tiene que atender, este elefante grandísimo, tiene que atender a todos los santos, y también, ah que esto, mire pastor, que ahora que me voy a cambiar el pelo, que usted cree este color, usted cree que me combina bien con mi test de piel, pastor usted conoce, donde le arreglen a uno el pelo más barato, algún salón dominicano, que dicen que son buenas en eso, entonces los pastores tenemos que saber de todo ahora, hasta de belleza señores, y estamos perdiendo el tiempo, revoloteando, cuando hay gente que deberíamos estar salvando, si usted quiere matar una iglesia, haga tres cosas, siéntese a comer, a beber, y a regocijarse, y la gente, perdiéndose, la iglesia que no trabaja, se muere hermanos, por lo tanto, siete pasos para matar una iglesia, ahora usted se preguntara, pastor, yo estoy ahora medio preocupado, y mi preocupación es esta, de los siete, la mía ya lleva cinco, por lo tanto, el funeral ya está casi comenzando, que yo puedo hacer, para salvar mi iglesia, que yo puedo hacer, para levantar mi iglesia pastor, que yo puedo hacer, para que mi iglesia vuelva a adorar, vuelva a sentirse unida, vuelva a gozarse, vuelva a alabar el nombre del Señor, vuelva ese amor, de ir a predicar el evangelio, que puedo hacer, para salvar mi iglesia, y estoy seguro, que hay alguien, que nos está viendo en esta hora, que se hace la misma pregunta, y ya está muy preocupado, porque dice pastor, mi iglesia, hace rato que se murió, mi iglesia está abierta, porque, para que digan, que hay un lugar aquí, donde la gente puede venir, pero aquí no viene nadie pastor, que triste es eso, ¿cuántas veces hemos visitado lugares, donde, lo que hay es un reguero de cadáveres, en la iglesia, porque ya la gente, no canta, no adora, no dice amén, no busca la palabra, usted lo ve, mirando solamente, con que vino, aquel peinado, mira que me parece, que fulana salió, está del trabajo, y porque no se arregló, ni el pelo, será que no tiene espejo, el carro, que no se pudo ver, en el espejo retrovisor, y, cadáveres, grupitos en las esquinas, y este mira mal a aquel, porque este que llegó último, porque lo ponen a subir, y yo que fui, le que puse la piedra angular aquí, las columnas de esta iglesia, ya hace rato, que no me invitan, gracias a Dios, que aquí en los peregrinos, no pasa eso, pero en otro sitio, lejos de aquí, ¿qué yo puedo hacer, para levantar mi iglesia? Paso número uno, Apocalipsis capítulo 3, y vamos a ir aterrizando, Apocalipsis, perdón capítulo 2, dice el texto bíblico, versículo 4, el primer paso, para sacar de la tumba, una iglesia, es el siguiente, vuelve a tu primer, amor, porque en la Biblia dice, vuelve a tu primer amor, porque cuando uno tiene el primer amor, uno es creativo, mire, yo recuerdo, que, no tenía dinero, para poderle regalar rosas, y cosas, menche, y yo, ya le pedí perdón a Dios, por eso lo puedo compartir ahora, yo me las robaba de la vecina, y entonces, esas flores, las rosas, tenían espinas, y entonces, usted sabe que la flor y ahora, uno la compra en las tiendas, y ya viene con un papel celofán, transparente, bonito, viene hasta sin espinas, las flores, para ya evitarle trabajo, y todo eso a uno, y ya uno la puede dar, hasta con un tiquecito, para uno ponerle, mira te amo, y todas las cosas, una cosa elegante, porque ya le facilitan las cosas a uno, en aquel tiempo, no había nada de eso, primero, tenía que robarme la denis, porque no tenía dinero, lo reconozco, pido perdón, Dios no está de acuerdo con eso, pero, ya pequé, así que ya me restauré también, la sangre de Jesucristo me ha lavado por completo, número dos, tenía que hacer el segundo robo, porque no era solamente las flores, oye lo que yo hacía, nada, el papel celofán, yo no tenía dinero para comprarlo, entonces lo que hacíamos, era que cogíamos los álbumes de fotos, de mami, y entonces le quitamos, venía, era como una doble cara, así, venía fotos de este lado, y fotos de este lado, entonces yo, este viernes, le quitaba a este lado, y el próximo viernes, que era que se le daba la flor de la mecha, y todos los viernes, entonces le llevaba a este lado, y llegaba un momento, que ya las fotos de mi casa, andaban por todos los sitios volando, porque ya no estaban pegadas con el álbum, porque yo le robaba el celofán a mami, de los álbumes de fotos, y luego entonces, le quitaba las espinas, para darse la mecha, ustedes saben los punchazos, que yo me di por mecha, desde novio estoy yo sufriendo ya, esa cosa señores, es más yo debería salvarme, aunque sea por obra, con todo el esfuerzo que yo he hecho, por esa muchacha, y yo, y le quitaba las espinas, y entonces ahí venía la creatividad, escucha esto honey, le ponía un papelito que decía, la flor de este viernes, si notas, tiene algo diferente, a otros días, no tiene una sola espina, con eso te estoy diciendo lo siguiente, que estoy dispuesto, a soportar las espinas, por tu amor, hermano, menchi me daba un bembaso, de eso santo, poderoso, como se llama eso, primer, eso se llama ser creativo hermanos, cuando una iglesia tiene el primer amor, no necesariamente es, el himno, lectura bíblica, oración, diemo y ofrenda, oración intercesora, no, puede variar el programa, porque eso hace, el amor, el amor no es rutinario hermanos, imagínense un esposo, se levanta por la mañana, y le dice a la esposa, buenos días mi amor, cómo estás, bien, al otro día, buenos días mi amor, cómo estás, bien, buenos días mi amor, al otro día, bien, a las dos semanas, la doña quiere que se le muere el hombre, a ver si le dice otra cosa, entiende, señores, sálgase de la rutina, escúcheme, si usted quiere que su iglesia se mantenga viva, sáquela de la rutina, lo que está diciendo el texto bíblico es, vuelvan otra vez al primer amor, segundo paso para levantar una iglesia, capítulo 2, versículo 10, óyeme, no tengas miedo en nada, lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, paso número uno, para levantar una iglesia, lo primero es que cosa, volver al primer amor, segundo paso cuál es, no tengas miedo hermano, óyeme, el que anda con temor, no va a sacar su iglesia hacia adelante, no porque tengo que esto, no hermano, si Dios puso en su corazón, haz esto, hágalo en el nombre de Jesucristo, si Dios puso en su corazón, hacer un ministerio carcelero, carcelario, perdón, hágalo, si Dios puso en su corazón, hacer un ministerio con las mujeres de las calles, hágalo, si Dios puso en su corazón, alimentar a los homeless, hágalo, si Dios puso en su corazón, ir a llevarle medicina a los viejitos, hágalo, si Dios puso en su corazón, lo que ha puesto en esta iglesia, de distribuir comida los días de la semana para la gente, hágalo querido, pero hágalo y no tenga miedo, porque al final Jehová estará con nosotros, el libro de Salmo capítulo 23 lo dice, óyeme, aunque ande por valles, sombra de muerte, no tendré miedo, por una razón específica, tú Jehová estarás, qué cosa, conmigo, paso número 3 para levantar una iglesia, capítulo 2, versículo 16, por tanto, escuche, arrepiéntete, como iglesia hemos cometido errores en el pasado, no es tiempo para seguir rumiando esos errores, en el pasado ha habido enemistad entre hermanos, ya señores, eso es pasado, vamos a dejar todo eso atrás y vamos a comenzar de nuevo en el nombre del Señor, lo que está diciendo el texto bíblico, si tú quieres que tu iglesia se levante, arrepiéntanse, si no hay arrepentimiento, el funeral sigue, si la iglesia no se arrepiente de sus malas decisiones, no va a mejorar, por lo tanto, una iglesia no solamente tiene que tener el primer amor, una iglesia no solamente no debe temer, una iglesia también tiene que, ¿qué cosa? Arrepentirse, capítulo 2, dice el texto bíblico, léalo conmigo, el cuarto paso, dice el texto, lo siguiente, versículo 25, cuarto paso para sacar de la tumba a una iglesia, reten lo que tienes, hasta que yo venga, señores, muchos de nosotros tenemos muchos años en la iglesia, y al tener tantos años en la iglesia, nos hemos cansado ya, y decimos, como el Señor dijo que venía, pero todavía no ha llegado, el Señor dijo que iba a volver, pero mira, ya hay rumores de guerra, es más no hay rumores, ya hay guerra, ya hay aflicción, y la gente entonces comienza a cansarse, y cuando se cansa, comienza a votar lo que tiene, óigame, lo que Dios puso en tu corazón, retenlo, lo que Dios puso en tu corazón, manténlo, si Dios puso fe, esperanza, amor en tu vida, debes mantenerlo en el nombre de Jesucristo, porque si no lo haces, entonces, vas a matar, lo único bueno que le queda a la iglesia, que se llama, tu fe, paso número 5, para matar una iglesia, y vamos terminando, capítulo 3, versículo, 5, el que venciere, será vestido de vetiduras blancas, no borraré su nombre, el libro de la vida, confesaré su nombre, delante de mi padre, y delante de sus ángeles, lo que el texto bíblico, está diciendo, es lo siguiente, óyeme querido hermano, no digas, casi voy a vencer, tienes que salir dispuesto, a qué, a vencer, palabras de vida, el gran maestro, de la señora Elena G. White, en la página 92, en el primer párrafo, en el medio dice, casi, pero no totalmente, salvos, significa ser, no casi, sino totalmente, perdido, sabe lo que está diciendo, el texto bíblico, amada familia, que nosotros, no podemos ser, casi vencedores, nosotros tenemos, que ser vencedores, una iglesia, que quiera salir, de la tumba, una iglesia, que quiera que Dios, le muestre su gloria, no puede decir, ay yo quiero ser, casi consagrado, no te va a morir, tú tienes que decirle, Señor yo quiero, de verdad consagrarme, yo quiero de verdad, que marque la diferencia, en mi corazón, yo quiero de verdad, sentir, que voy a pelear, contra el enemigo, y voy a regresar, vencedor, en el nombre de Jesús, por lo tanto, el paso número 5, cuál es, ir, no casi a vencer, sino a qué, a vencer, paso número 6, capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado, la palabra de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora, de la prueba, querido amigo, querido hermano, si tú quieres, levantar tu iglesia, si tú quieres, sacar tu iglesia, de la tumba, tienes que guardar, la palabra de Dios, yo no sé, si estoy hablando, para un pentecostal, yo no sé, si estoy hablando, para un testigo de Jehová, yo no sé, si estoy hablando, para un mormón, para un católico, para un metodista, para un evangélico, adventista, para un budista, yo no sé, si estoy hablando, para alguien, que le prende velas, a San Lázaro, o hace limpieza, con hoja de gallina, con pluma de gallina, prieta, o chun, yo no sé quién eres, yo solamente sé una cosa, que si tú quieres sacar, tu iglesia, donde estás, tienes que guardar, no la palabra de los hombres, sino la palabra de Jehová, el texto bíblico dice, que lo único, que va a sacar, la iglesia de la tumba, es que guardemos, su palabra, y finalmente, la Biblia dice, lo siguiente, séptimo paso, para sacar, una iglesia de la tumba, capítulo 3, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, que de mí compres, oro, refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas, para vestirse, y que no se descubra, la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos, con colirio, para que veas, yo reprendo, y castigo a los que amo, sé pues, celoso, y arrepiéntete, querido de Dios, queremos cerrar, este programa, esta noche, diciéndote, tienes que ser, celoso de tu iglesia, si tú ves a alguien, rayando los bancos, tú tienes que ser, celoso por eso, no decir, ay que lindo, tenemos un picazo, en los peregrinos, si tú ves a alguien, tratando de destruir, la propiedad de Dios, tú tienes que ser, celoso con eso, si tú ves un hijo, de nosotros, que está caminando, y no sabe dónde está, su mamá y su papá, no diga, si el que lo parió, que lo cuide, óigame, búscalo, cuídalos, si tú ves un hermano, de la iglesia, que se está enfriando, no espere, que se enfríe, para llevarlo de una vez, al plan acusatorio, búscalo, caliéntalo, pregúntale, qué le pasa, ora por él, conságralo, sé pues, celoso de tu iglesia, aquellos que son, celosos de su iglesia, aquellos que la aman, aquellos que quieren ver, la prosperidad de Dios, en su iglesia, Jehová le dará su bendición, sé pues, celoso, y arrepiéntete querido, Esther va a cantar, y este canto, que Esther va a cantar, debe ser el canto, de todos nosotros, que usted le pueda pedir, hoy a Dios, lo siguiente, Señor, yo quiero rendirme, a ti esta noche, yo quiero rendirme, al Dios de la salvación, esta noche, yo quiero reconocer, que lo único, que va a hacer, que mi iglesia, se mantenga en pie, es que primero, yo que soy la iglesia, también, me rinda los brazos, del Salvador, déjenme cambiarle, un concepto esta noche, errado, la iglesia, no son estas paredes, la iglesia, somos nosotros, señores, el que debe ser, celoso de su cuerpo, soy yo, el que debe ser, celoso de lo que dice, soy yo, el que debe arrepentirse, de su pecado, soy yo, sé pues, celoso, y Dios te dará, la corona, de la vida, por eso, mientras Esther canta, esta noche, yo quiero invitar, 22 personas, que están aquí, que posiblemente, están frente al computador, que posiblemente, están allí, desde su teléfono, solamente escuchando, viendo pedacitos, esta noche, tú que eres, la iglesia de Dios, que sabes, que te estás muriendo, pídele al Dios del cielo, que te dé la oportunidad, de regresar, de regresar a tu primer amor, de regresar a ese entusiasmo, de que llegue el día, de culto, para venir a la iglesia, porque estás desesperado, de encontrarte, en la casa de Jehová, y sentir, la presencia de Dios, en tu vida, vuelve ese primer amor, conságrate a Dios, búscalo, de todo corazón, y permite, que esta noche, tú puedas rendirte, a los brazos, de Cristo Jesús, mientras Esther canta, voy a pedir, una invitación especial, será que hay, alguna iglesia aquí, no estoy hablando, de edificios, será que hay, alguna iglesia aquí, que necesita, esta noche, rendirse a Dios, porque sabe, que hay parte, en su vida, que se está muriendo, y que quiere, que el Señor, venga ahora, y te sobrecoja, y tú sentir, no solamente, el primer amor, sino la seguridad, de que vas a vencer, en el nombre de Jesucristo, si eres una, de esas 22 personas, mientras Esther canta, levántate, ven a este lugar, y dile al Señor, Señor, no es Esther, que lo está cantando, yo, esta noche, me quiero rendir, a ti, y permite, que hoy tu iglesia, que es tu vida, tú puedas decirle, al Dios del cielo, me entrego a ti, me arrepiento a ti, dame el primer amor, y permite, el Todopoderoso, hoy traiga sanidad, esperanza, y vida, a tu corazón, si Jesús vive, tu iglesia, que eres tú, también vivirá, levántate, en el nombre del Señor, quien es la primera persona, de esos 22, que quiere venir, venga mi hermana, venga con gozo, levántese, y venga conmigo a este lugar, y dígale al Dios del cielo, aquí estoy Señor, por lo tanto, a ti te digo, querido amigo, levántate tú también allí, desde Colombia, desde España, desde Filadelfia, desde Nueva York, desde New Jersey, desde Barcelona, levántate desde Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, República Dominicana, Puerto Rico, y dile al Dios del cielo, esta noche, yo también, me rindo, a ti, ríndete y ven, en el nombre de Jesús, me rindo, obedezco, solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro, Cristo en ti, yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo, a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti, oh, oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da, a su causa me consagro, y su amor, mi amor será, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Señor, yo me rindo, a ti, yo me rindo, a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo, todo rindo, a ti, yo me rindo, a ti, mis flaquezas, mis pecados, Dios, Dios, yo me rindo, a ti, si hoy como iglesia le traes a Dios tu flaqueza, y le traes tu pecado, y hoy te rindes a Él, Él levantará tu iglesia en el nombre de Jesús, oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, esta noche rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, para que nos devuelvas el primer amor, para que nos unas, para que elimines Señor toda contienda, toda dificultad, toda diferencia, y nos hagas uno en el nombre de Jesús, levanta nuestras iglesias, levanta nuestros santuarios, levanta nuestras vidas, y ayúdanos a convertirnos, en iglesias llenas del poder de Jesús, devuélvenos ese gozo, ese primer amor, y ayúdanos a convertirnos, en vencedores, porque si Jesús vive, mi iglesia, también vivirá, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, amén, amén, alabado sea el Señor, que Dios le bendiga, nos vemos mañana, una vez más, dígale al que está al lado suyo, si Jesús vive, tu iglesia vivirá, gracias por estar con nosotros, hasta mañana, en el nombre del Señor.